Pablo Motos. No. Me llamo Pablo Motos. Me llamo Pablo Motos. Y soy un chumán. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están queridos y queridas? Ya sé que está todo el mundo muy estresado. Es normal. Hay una noticia. Pablo, Pablo. Sí. Ah, perdón. Sí, perdón. Aquí y aquí, ¿no? Vale, perdón. Muy bien. Dijo un genio. Señoras y señores, este programa es impresionante.